¿Has vuelto? ¿Estás con nosotros? Bien, es la hora. ¿Es la hora de qué? De que unamos a todos los reinos contra Odín, de una vez por todas. Tyr intentó unir los reinos. El Tyr, auténtico. Todos lo amaban. Y hasta él fracasó. Mejor no fracasar. O no quedará nadie para intentarlo. Esto es el Ragnarok. Y Odín ya conoce cada uno de nuestros malditos planes. Sí, hemos perdido el elemento de la sorpresa. Más que eso, solo hay un modo de llegar a Asgard y no es útil. El Jalorgorn. Significa entrar en el templo de Tyr. Aquí. La muralla de Asgard está aquí. Los Seinger y Ardiodín defenderán el espacio intermedio. Así que necesitamos ejércitos propios. Tantos como respondan a la llamada. En un número que Odín no prevea. Y eso para ganar la muralla, para atravesarla, debemos encontrar a Surtu. Ratatosco nos ha procurado esto. Iremos los tres. Sé dónde buscar. Espléndido. Aliados. ¿A quién podemos conseguir? Yo iré a Halheim. A reclutar al ejército de los muertos. Y yo volveré a Alfheim para unir a los elfos. ¿Así de fácil? ¿Unir a los elfos después de siglos de guerra? Bueno, en Alfheim me aprecian. ¿Y tú, Havanaheim? Sí. Buscaré a Sigrun y reuniré a las Valkirias libres. Midgard no tiene ejército. Ni Niflheim, ni Jotunheim. Eso solo nos deja Svartalfheim. Iré a Svartalfheim. ¡Sindri! ¿Estás seguro? He dicho que voy. Así sea. Buena suerte a todos. Nos vamos a Buspelheim a buscar al último gigante de fuego. Casi envidio la misión imposible de los demás. ¡Gracias! 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 ¡Film! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Mira! ¡Allí! ¡Ánima! ¡Iquierda! ¡Ah! 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 Mira, allí ¡Viene el bífero hasta encima! ¡Mucho cuidado! Mira, allí ¡Viene el bífero hasta encima! ¡Mucho cuidado! ¡Eh! ¡Por la derecha! ¡Eso! ¡Ha funcionado! ¡Hala! ¡Eso ha tenido que doler! ¡No! ¡No! Mira, allí ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que estar listos para Surtur, por si no quisiera ayudarnos. ¿Listos? La profecía dice que él y Sinmara van a fundirse, pero cualquiera sabe lo que opinan ahora. ¿Intentarías forzar a unos seres primordiales a someterse? Pues... no sé. No podemos ganar la guerra sin ellos, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Hay algo delante... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pruéba a darle donde brilla! ¡Lo admitimos! ¡Estás ardiendo! Aunque ya te habrás dado cuenta. ¡Los gordinos! ¡Hay que eliminar esas fuentes! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestra ocasión! ¡Hala! ¡Qué golpe! No te preocupes por mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Ok ¡Suscríbete!